de los espectáculos en esta mañana de martes, un gusto saludarlo en esta mañana, y llegamos con la información de los espectáculos, como dice aquí, y vamos a arrancar con la actriz Fátima Molina, quien el día de ayer se hizo tendencia después de que bueno se diera a conocer ayer por la mañana que ella era una de las habitantes que justamente pues radicaban o se encontraban dentro de este edificio que explotó ayer por acumulación de gas en la avenida Coyoacán en la Ciudad de México, ayer los primeros minutos después de este pues explosión de esta situación que sucedió ayer allá en la Ciudad de México, salió este rumor, lo que en un principio era un rumor, bueno después se convirtió en realidad estamos viendo parte de las imágenes de lo que sucedió justamente ayer donde bueno varias personas resultaron pues heridas y desgraciadamente una persona perdió la vida, ahí estamos viendo justamente pues a la actriz Fátima, quien por el momento no ha dicho nada, y aquí es un momento donde también se le ve ahí que a ese circulito que están ahí viendo en pantalla, ella es la actriz Fátima Molina, quien minutos antes también había compartido a través de sus redes sociales que se encontraba haciendo ejercicio justamente con esa ropa, lo compartió en su cuenta de Instagram, que estaba haciendo ejercicio, minutos después viene esta explosión y bueno, vemos cómo va ahí con el celular, algunos medios de comunicación de la Ciudad de México decían que había salido pues en un estado de crisis, aunque bueno, en las imágenes se ve pues bastante tranquila, que obviamente no dudamos el tremendo susto que se ha de haber llevado después de esa explosión, que decimos que bueno, pues a final de cuentas dejó gran cantidad de heridos, una situación bastante, bastante terrible lo que ocurrió ahí en la Ciudad de México, ve nada más las imágenes de lo pues cómo quedó justamente estos departamentos ahí en la Ciudad de México donde radica esta actriz, quien afortunadamente está bien, no ha compartido nada a través de las redes sociales, el día de ayer varios colegas estuvieron pues tuiteándola, estuvieron tratando de hacer contacto con la actriz directamente o a través de su casa de representaciones, pero bueno, no hubo respuesta ninguna y tampoco ha compartido nada en redes sociales, pero bueno, tremendo momento, la verdad de miedo que vivió la actriz Fátima Molina, ahí estamos viendo las imágenes de esa situación que la verdad estuvo bastante, bastante fea. Bueno, ahí están las imágenes y qué bueno que salió bien y lesa la actriz Fátima Molina de esta situación vivida ayer en la Ciudad de México. Vamos a cambiar de información y vámonos ahora a la actualización que sin duda tenemos que estar dando día con día de don Vicente Fernández, aquí también vemos aquí en pantalla, el día de ayer lunes, bueno, los médicos que están atendiendo al charro de Huentitán salieron a las afueras justamente del hospital porque recuerden que ellos así anunciaron. Lunes y viernes se llevará a cabo esta mini rueda de prensa donde bueno dan los detalles del estado de salud de el cantante. El día de ayer también justamente fue uno de los doctores de nombre Luis Arturo Gómez, médico internista que está atendiendo a don Vicente Fernández, quien salió a dar información y dijo que se le había pues realizado una traqueostomía al cantante. ¿Qué es esto? Para las personas que tal vez lo desconocen. La tracheotomía es un orificio que se realiza quirúrgicamente en la parte delantera del cuello y en la tráquea. Se coloca un tubo de trasqueostomía en el orificio con el fin de mantenerlo abierto para permitir la respiración. El procedimiento quirúrgico mediante el cual se crea esta abertura se denomina, bueno, este nombre justamente trasqueostomía que fue lo que dijo este doctor ayer que se le había rezado al cantante. Ayer también sus hijos, bueno, tuvieron la oportunidad de salir, entrar, ya no están atendiendo tanto a los medios de comunicación, pero bueno, este es el parte médico que se daba ayer justamente por la tarde. Asimismo dijeron que se encuentra despierto, se encuentra consciente, tiene un respirador, eso sí, dicen que lo tiene pues de soporte en caso de que lo llegara a necesitar. Están diciendo que va pues evolucionando positivamente, aunque eso sí, muy lentamente, su corazón y sus pulmones están estables y está recibiendo también rehabilitación favorable porque decían que no podía mover ninguna de las cuatro extremidades de su cuerpo, dígase piernas y manos, pero bueno, va lento, pero va recuperándose el charro de Guentindá, que muchos famosos justamente han estado compartiendo buenos deseos a través de las redes sociales. Nosotros seguimos pendiente de la salud del charro de Guentindá y por supuesto que la dejamos bien informado con la información de los espectáculos. Muy buen martes. ¡Suscríbete al canal!